Desde siempre nos hemos hecho la pregunta de que si somos o no somos tal o cual cosa y como en realidad somos fruto de un gran abanico de razas y culturas también nos preguntamos cual cosa es buena o mala y así vivimos aún en un mundo de grandes intonuntas más sea cual sea tu creencia mantén la buena convivencia con los demás y trata de ser tu mismo siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!